Hoy atendieron a la prensa el técnico y el capitán, ambos se refirieron a lo fundamental que ha sido este trabajo físico y el multitudinario apoyo de los hinchas que han llegado a presenciar el trabajo. Ha sido mucho que no ha sido una pretemporada, dos años creo, la última que la hice que fue con Marcelo Bielsa en la selección y la verdad que no me ha costado mucho y creo que de a poco he ido sintiéndome mucho mejor, así que esperemos que aquí a que termine, espero llegar al 100% de mi rendimiento. Sí, algunos por diferentes razones, creo que ahora hemos tenido dentro de todo, casi el 90% de la gente en condiciones de trabajar y los que están un poquito atrasados prácticamente ya un día más se van a poner al día con los demás compañeros, así que son muy positivos tener a toda la gente ya en condiciones de poder hacer una pretemporada, como dices tú, hace tiempo algunos que no completaban un trabajo que se necesita antes de un campeonato. También los partidos preparatorios, creo que, te repito, nos va a servir bastante el trabajo de fondo que estamos haciendo con el peor físico Gastón y también a afiatarnos a lo que va a ser el equipo y tratar de ya agarrar la manita a lo que es lo fútbolístico. Y el apoyo va a ser incondicional de la gente, por ahí uno que otro que puede gritar una tontera, pero está dentro de los márgenes normales, pero en general tú veas a las 7 de la mañana y hay gente ya esperando al entrenamiento, así que con mayor razón y más responsabilidad el hecho de tener toda esta gente detrás de nosotros y poder retribuir en parte todo el esfuerzo que se hace en la mañana. Basay también asumió la responsabilidad que tiene al mando de este equipo, donde urgen los resultados y no hay margen de error, además de resaltar la calidad de los refuerzos, cosa que también elogió el goleador. Nosotros no estamos en una etapa de experimentar con nadie, nosotros tenemos que tener resultados, así que eso es fundamental, contrario a lo que por ahí se han dicho algunos acerca de los jugadores, Pablo, un jugador con tremenda experiencia, Cardoso, un jugador con tremenda experiencia, así que los vamos a tener y eso les va a hacer muy bien al grupo. Llegaron muy buenos refuerzos, ahora solo nos falta ratificarlo en la cancha, la vez pasada también se hicieron mucho gasto en el tema económico, ahora lo mismo, y nada más que, te repito, nos afectemos bien dentro de la cancha para poder demostrar lo que somos realmente. No tengo definido el dibujo táctico, terminamos jugando con un dibujo muy específico, pero ahora ahí tenemos mucha variedad en los puestos, donde obviamente hay que darle un formato, pero eso lo vamos a ver, para eso están los partidos amistosos, para eso están los cuatro que tenemos que jugar, donde obviamente de ahí después vamos a tomar ya un dibujo definitivo. El técnico Albo no quiso polemizar con el tema del video de Marcelo Bartichotto y sus reclamos en contra de la concesionaria y la corporación, por considerarlos políticos. Yo creo que siempre eso va a tener que mantenerse, ahora yo no quiero entrar en polémica, prefiero quedarme con el Bartichotto compañero, tipo extraordinario, prefiero quedarme con el Bartichotto técnico, extraordinario, y quedarme con eso. Después las polémicas yo creo que no, eso es un tema ya más a nivel político, con intereses definidos para ambos lados, entonces no, 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 yo quiero quedarme con lo positivo y siempre Colo Colo ha sido también un tema social, y el hecho de ser en sociedad no va a dejar de ser un tema social. Lamentablemente cuando hay pugna siempre se ensucian para uno o por otro lado, y no es lo que nosotros queremos, queremos el Colo Colo para todos. Paredes en tanto, se refirió al tema de la capitanía, y si la llegada de Pablo Contreras podría alterar esta condición que mantiene hasta ahora, junto con expresar sus deseos de levantar la copa y repetir el título de máximo artillero. Pablo es un hombre que yo lo respeto mucho, que si el capitán, obviamente que no va a haber ninguna discusión, solamente yo repito que uno tiene que tratar de rendir y poder aportar al equipo que la verdad que Colo Colo lo necesita. Esperemos que con todo el plantel, con todos los muchachos que han llegado, podamos llegar a pelear la copa y tratar de ganar. ¿Y la cantidad de goles nos interesa? Ojalá que se ve goleados nada más, cuando vamos a ser una vez. ¡Ojalá que suerte! Ojalá que suerte! Gracias por ver el video.